Hola, buenas tardes, miren voy a preparar una salsa de chicharrón, miren aquí está, estos son 20 chiles jalapeños que están aquí ya lavaditos, estos son 10 tomates, es tomate chiquito, miren por eso voy a poner tanto tomate, porque están muy chiquitos, y ahorita pues el chile jalapeño está saliendo a picos, entonces por eso le voy a poner bastante tomate, pero si a ustedes no les gusta con tanto tomate pueden ponerle el que gusten, miren voy a poner una cebolla y estos son 5 dientitos de ajo, porque voy a hacer a 2 libras de chicharrón, voy a hacer bastante salsa, entonces por eso es esto que es bastante chile y bastante de todo, bueno, vamos a poner a cocer esto, los tomates, los chiles y la cebolla y todo, bueno vamos a agregar aquí todo, miren aquí está ya el agua ya caliente, vamos a agregar todos los, para nuestra salsa, ahorita está saliendo picoso el jalapeño, por eso vamos a poner tanto tomate, pero ustedes saben, miren la cebolla y los ajos, vamos a poner a cocer todo esto, y ahorita les muestro lo demás, voy a tapar aquí, voy a poner esta tapadera que tengo acá también, ya cocí chile de árbol que voy a hacer también, bueno miren este es el chicharrón que voy a usar para hacer nuestra salsa de chicharrón, este es chicharrón de pella, este lo vamos a partir bien 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 partidito, lo voy a partir poquito, luego poquito lo voy a poner en la licuadora, o en el procesador, para molerlo, para hacer nuestra salsa, está muy rica esta salsa, y esta salsa la vamos a acompañar con unos tacos de carnitas, que vamos a, bueno, vamos a preparar unos tacos de carnitas, y pues también chicharrones y todo eso, pueden hacerlo, a comerla con lo que gusten también, bueno miren aquí tengo ya, el chicharrón aquí está ya, este molido, miren aquí está ya moledito, lo molí en la licuadora, miren aquí está, donde lo molí, pero esto pues ustedes saben, si no lo quieren así molido, pueden partirlo así en pedacitos chiquitos, miren este voy a partir en pedacitos chiquitos también, para agregar también aquí mismo, bueno, vamos a seguirle, el chile ya está listo, miren ya le voy a apagar, para moler, que se nos enfrie poquito, y para moler y hacer nuestra salsa de chicharrón, bueno aquí tengo ya el chile para moler, miren ya vamos a moler, vamos a moler ya este chile para guisarlo, ya tengo el calzarte en puesto también, bueno vamos a guisar, miren nada más puse poquito aceite aquí, para guisar el chile este, para la salsa, yo voy a hacer bastante salsa, porque este es como para una reunión, que de familiar, que vamos a tener, entonces voy a hacer bastante, pero pues ustedes pueden hacer es poquita, pueden hacer, pues ahí calculenle lo que yo hice aquí, pueden hacer, por ejemplo si van a hacer nada más una libra de chicharrón, que es como medio kilo, pueden hacer nada más como con 10 chiles y unos 5 tomates, pues ahí ustedes tantenle, como ustedes lo quieran de picoso, voy a poner poquita agua aquí a enjuagar el vaso de la licuadora, voy a ponerle esta misma agüita donde se coció el tomate, miren, aquí tengo todavía poquita, y lo voy a enjuagar aquí, esta misma agua, le cocimos el tomate y todo, miren aquí vamos a poner sal, y vamos a agregar el chicharrón, para que comience a hervir aquí, voy a poner este, vamos a agregar sal, al gusto, esto pues nosotros lo comemos con taquitos de carne, con tacos de chicharrón, pues le ponemos más salsa de chicharrón, pues puede ser con puerco, esto, para que lo coman, pero está muy rica, vamos a poner el chicharrón aquí, miren, para que comience a hervir también todo junto, porque es una salsa, pues tiene que quedar así, un poquito, que esté como líquida, así aguadito, no tan aguada, que quede como espesita, miren, ahí hay unos pedazos que no se molieron, ahí andan, miren así, y luego ahorita voy a agregar los que tengo aquí partidos, así, vamos a esperar que comience a hervir, y luego ya rectificamos la sal, miren, voy a agregar estos que partí, no partí muchos, así nada más poquitos, porque, de todos modos esto, porque esto, cuando están así muy enteros, hacen que se reseque la salsa, como que absorbe mucho, y por eso no puse tantos, pero si ustedes quieren hacerlo así, todo partidito, también se puede hacer, que le salgan sus pedazos de chicharrón, también, bueno, también voy a hacer una de árbol, miren, pero aquí esto es, ya tengo aquí, el chile ya cocido y todo, vamos a hacer una salsa también, bueno, vamos a esperar a que comience a hervir, vamos a tapar, bueno, miren, así queda nuestra salsa, tiene que quedar así, con esta textura, así espesita, no muy espesa, pero tampoco que esté aguadita, ahorita voy a prepararla, con cebolla y cilantro, ahorita que ya vayamos a comer, y luego ahí les sigo mostrando, y luego ahí les voy a mostrar el plato, pero aquí está, miren, está muy rica, espero les guste, la preparen, y pues está sencilla, bueno, miren, aquí está ya nuestra salsita de chicharrón, miren, que rica, voy a ponerle cebolla y cilantro aquí, miren, aquí tengo la cebolla, picadita cebolla y cilantro también, aquí tengo cilantro, vamos a agregar cilantro aquí, bueno, miren, miren, pues aquí está, ya miren, con su cebolla y cilantro, muy rico, para unos tacos, de lo que gusten comer, lo de buche, de carnitas, de lo que gusten, están muy ricos, para los tacos, de frijolitos, no, están bien ricos con los frijolitos, bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, miren, si se les hace espesa, no importa, la calientan, porque pues esta se tiene que comer calientita, la calientan y le ponen poquita agua, para que quitarle lo espeso, y pueden seguirla usando siempre esta salsita, y pues dura mucho, dura mucho esta salsa, bueno, muchas gracias a todas y a todos, espero les guste la receta, la preparen, me comenten, porque está muy rica esta salsita, bueno, gracias, nos vemos en el próximo video, y gracias por seguir compartiendo mis videos, a todos, yo se los agradezco mucho, y pues nos vemos en el próximo video, gracias. Gracias.